hola qué tal amigos de shark tc estamos aquí con sergio vargas qué tal sergio cómo te fue en el continental que se jugó aquí en la ciudad de méxico pues estuvo chido me fui 9-12 en rondas quedé en top 64 y pues me volaron lastimosamente toblequeó a mi oponente que jugaste para este evento fue salomon great perfecto salomon great muchos fanáticos de esta receta y cuántas cartas jugaste para este deck fue 40 cartas muy bien antes de comenzar no sé qué vas mandar algunos saludos así quiero mandar saludos a mi tienda que es del point síguenos en todas las redes sociales y también pues a todos mis amigos de cuernabaca mis amigos de la ciudad de méxico un saludo a todos ellos pero sin más preámbulos muéstranos tu lista vamos a empezar por los monos tres gacelas obviamente es la mejor carta del deck es extender es starter y 3 of fire pues jugamos el of fire por sobre la de buff o el buffer lo porque es una mejor normal es otro nombre salomon great y puede ser un descarte para el mir otras dos normal los foxes que sirvieron para destruir skill drains destruir floodgates todo el día y si estás al top deck te puede sacar de un apurón son las normas solo dos spinners porque ya corres muchas cosas para buscarlos y esto que es lo mejor del deck el te deja jugar alrededor de nibiru te permite hacer el sincron que el sincron te deja acceder a él y dejas un combo muy 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 oxeno dejas los dos fénix las dos trampas una prometida en cementerio y te voy a dejarles una carta con sólo esta y la gacela y bueno todo esto se puede hacer por el weasel y ya si lo robas pues puedes ir a buscar una ash los otros buenos este pensaba no jugarlo pero pues todo el día lo estuve buscando nada más para bajar y pegarle una s&p o pegarle a poluzas de dos y pues el extender también te sirve para contar en nibiru te puedes salvar si te van a pegar agarras lo busca lo bajas en batalla lo matan revives un fénix ya sobrevives los monos ala de handtraffs los tres ash porque aquí las reciclas siempre tres bailes por el formato y también quise jugar tres obras también fue muy 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 buena todo el día se quitaba s&p de los snake cash se llevaba la continua las magias jugamos tres círculos obviamente la rota del deck y tres círculos feos porque descartas pero también son 12 gacelas en total con la gacela también es un one card con muy muy fuerte entonces ya vale la pena jugar tres por el formato pues también van tres tácticas porque juega un montón de dejan tras el tempay el snake incluso el voiceless y también por las handtraffs pues una callet by the great de las trampas buenos de los alas una wheel y un campo la wheel es muy buena me jugaron nibiru varias veces los snake cash y hubo un duelo en el que me hicieron dos veces y por tener esta pues yo seguí jugando con mi cienada bajo él y pues el campo que está bueno también al efecto de ganar vida así me metí al top gané vida y evité que me mataran y el siguiente toma pues yo lo maté y ya de las trampas tres impermas y una y una he visto que muchos cortan esta no sé por qué porque el combo del deck les digo busca ambas incluso antes de que existiera la prometida ya buscabas ambas y es muy 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 difícil quitar de las dos counters continuamos con el extra de que parece aquí está el extra son joss y max y todos los alas buenos obviamente tres lobos tres vale links reigning phoenix porque en grand game puedes ir estamparte con cualquier cosa lo revives y lo relinquías con el campo y el fénix viejito que antes no se jugaba pero ya con el code of soul pues lo bajas en el turno a tu oponente le vuelas todo el campo y para hacer burn para hacer burn también me ayudó mucho en rondas no se esperan que cuando cae un link del lado de tu oponente agarras y les haces tanto de daño y sólo un mirastelio que me gustaría jugar otro pero ya no hay espacio son los 10 alaman great una gita por el formato y la mejor carta del deck también la prometida la que te permite hacer combos muy largos la que te permite dejar los dos fénix la que te permite hacer botecas bien fáciles y el target del whistle el único sincro cuando hay sin cross human ya no podemos hacer invocación especial de nivel 5 mayor creo que ni normal y lo que hace es meter un fuego nivel 3 desde el deck entonces lo que haces es como el code of soul no es ala el soporte sala pero no se llama sala lo invocas del deck y ya te gastaste el efecto de reliquiar en el lobo para recuperar la trampa counter y que no se remueva y haces efecto de él y ya puedes volver a reliquiar así el reigning phoenix y buscar y este es el target que destruye la promethian que se reviva un phoenix del cementerio y ya con promethian y ese phoenix ya haces al pyro al que huele al campo muy bien y finalizamos con el sede de side jugué doble droll and lockbird pues estuvo más o menos me empezaba me esperaba a buscar más encontrar más voiles pero pues no así que casi ni los usa en el día solo contra los de snake cash esta sí fue la mejor todo el día estuvo negando este fenris sps en un duelo pues me hicieron skill drain yo hice enorme la gacela con esto la envié resolvió la gacela mandé un fox y la reviví y me quité la skill drain para jugar tres cosmics creo que también son de formato contra el tempai y contra el voile son buenísimas y esta carta de side que también carrió varios juegos ella sola te compra dos turnos si nada más tiene buscadores toponetas y magias así como un fire wanted el campo de los tempais entonces si no tienen un auto para ella se entiende justamente el cósmico pues ya te compra dos turnos y el siguiente turno te lo matas y tres barreras también por el formato los voiles y el tempai y una rival free penosamente la dejaron a uno porque si no si jugarías tres para hacerles el loco en el weissel perfecto bueno no sé si quieras decir unas últimas palabras antes de finalizar es que me siento muy feliz le mando muchos saludos a mis amigos de los de la tienda porque son mis patrocinadores ellos con ellos vine y recuerden que en dual point siempre ganas pues bueno hasta que dejamos el vídeo no olviden suscribirse den like comparte con sus amigos y hasta la próxima